Próximo fiscal impedido en todos los casos relacionados con el presidente Petro. La advertencia la hizo el constitucionalista Juan Manuel Charri al señalar que el jefe de estado es quien conformó la terna. El presidente Gustavo Petro presentó el miércoles la terna de tres mujeres para ocupar el cargo de fiscal general de la nación para reemplazar a Francisco Barbosa, quien cumple su periodo al final de año. Petro incluyó la terna Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Serón Ujeda y Amelia Pérez Parra, quienes pasarán por la elección que debe hacer la Corte Suprema de Justicia. El constitucionalista Juan Manuel Charri dijo que es claro que el próximo fiscal va a tener un impedimento en el proceso penal que se lleva en contra de Nicolás Petro, dijo el presidente Gustavo Petro y cualquier otro proceso asociado al mandatario. Un fiscal que es ternado por el presidente y su hijo es investigado, se debe declarar impedido lógicamente porque fue el jefe de estado quien lo ternó, explicó. Además, acusió Charri el parrafito del presidente pidiendo un fiscal ad hoc sobraba porque quien llega a la fiscalía debe estar consciente de los vínculos de parentesco que existen en ese caso. Todo servidor público se debe declarar impedido cuando el interés particular y directo entre el conflicto con el interés general propio de la función pública. ¿Quién interna al fiscal general? señaló. Lo cierto es que el proceso de elección del nuevo fiscal general de la nación será uno de los más importantes que adelante la Corte Suprema de Justicia en medio del gobierno de Gustavo Petro. Y todo porque la fiscalía se encargará de investigar y acusar a los responsables de delitos en Colombia, entre ellos barrios asociados a posibles irregularidades cometidas en la campaña presidencial 2022. La lucha contra la corrupción, la violencia y la impunidad son también parte de esos retos para el próximo fiscal, en medio de la lupa de todo el país para que sea garantizada la independencia de la Fiscalía General de la Nación frente al poder político.